La Navidad es una época para la gente que comparte su vida con alguien a quien ama. Hay una ocasión al año para estrechar lazos. Hola familia. Para tener buenos deseos. Es agradable estar aquí todos juntos, ¿verdad? Para quedarse en casa y pasarlo fabulosamente bien. ¿Qué te hace sentir mejor cuando te sientes mal? No se puede estar en Navidad sin árbol de Navidad. No te pierdas unas Navidades de cine. Del 21 de diciembre al 7 de enero en Canal Hollywood. ¡Suscríbete al canal!